Peria para todos, vive la compasión. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a dialogar con uno de los organizadores y participantes precisamente de esta competencia. Lo vimos sufriendo mucho, gerente, durante estos obstáculos que se han dispuesto en esta pista. Magali, buenas tardes. Nosotros queremos que cualquier persona que tenga 4x4 pueda ingresar a la pista. Pues, como ya viste, los carros no tienen llantas adecuadas, sino con las llantas comunes y corrientes de calle. Y eso es lo que nosotros queremos, de que cualquier persona, cualquier bugueño que tenga un 4x4 pueda venir a disfrutarlo. Yo se observo de que, pues, es cuestión de sacar un tiempito y venga a practicar. Y aquí tenemos al profesor Díder Lazo, que le puede enseñar todo el tema técnica y mecánica. Y otras personas que estamos, nosotros aquí conocemos un poquito el tema y podemos involucrarlos a ellos. Bueno, hablemos de esta competencia que inició precisamente el día anterior. ¿Cuántos vehículos han participado de este rally? Pues, a ver, nosotros arrancamos ayer el día, estamos hablando de 18 personas. Estuvieron ayer en la tarde, estuvieron practicando acá, de los cuales 5 son expertos. Y, pues, esperamos a que terminen el día de hoy y mañana el recorrido. Bueno, muchísimas gracias. Esta actividad hace parte de la Feria para Todos. Y tenemos a la persona que sí nos va a sacar de la duda de cómo, cuál es la estrategia que hay que aplicar para sacar estos vehículos precisamente de este obstáculo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Díder Alberto Lazo y, pues, trabajo en escena. Pues, más que todo, más que potencia es técnica, ¿sí? Y, pues, ir reconociendo el terreno y las zonas de tracción es básicamente la clave. Reconocer las zonas de tracción y poder encaminar el carro por el sitio que está, por donde podemos tener mejores posibilidades de agarrar el terreno. Eso es como la idea de la actividad como tal. ¿Cómo ha visto usted como experto los conductores que están participando? Bueno, estamos esperando que la gente bugueña, que nuestros bugueños vengan a disfrutar de un espacio sano y un espacio que les va a permitir disfrutar en familia, un día de campo, 4x4, reconocer los bugueños que tienen sus vehículos 4x4, poder aprender a conocer su máquina, a disfrutarla en toda su extensión, que puedan aprender a operar en condiciones críticas y creo que con el tiempo vamos a enseñar técnicas de rescate, autorrescate y mantenimiento básico para máquinas 4x4. Esa es la idea de progresar en este sentido. Muchísimas gracias y ya vemos que hay muchos amantes aquí en Guadalajara de Buga de estos vehículos 4x4 y de la potencia que tienen precisamente. Continuamos con más de este especial de feria, con la feria para todos, con la feria número 62 del Comité de Ganaderos y Agricultores de Guadalajara de Buga. Feria para todos, vive la compasión. La casa, óyelo. ¿Cómo dice Roy? Así dice. ¡Vamos, escuchen! ¡Vamos, escuchen! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a recibirlo con una histeria DJ Anima Yo soy el Julio Vamos a pasar con la chimba esta noche Así que yo quiero saber Dónde están las mujeres solteras Y todo el mundo con la mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? Vamos a reventar esta noche Y dónde están las mujeres Que van a gastar esta noche Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a reventar esta noche A toda la gente de Madrid A la una A la dos y a las tres ¡Una bola! ¡Que se devuelva! ¿Y dónde están las mujeres solteras esta noche? ¡Mingas! ¡Los males que salen la inmunda! ¡Mingas! ¡Ah! DJ Anima ¡Dice, dice! ¡Muy, murí! ¡Yo quiero estar! ¡Que salva esa mañana! ¡Que salva esa mañana! ¡Que salva esa mañana! ¡Que salva esa mañana! ¡Oh, jeje! ¡Arriba! 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 ¡Se da una histeria! ¡Solamente los hombres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Una histeria! ¡No, muchachos! ¡A los hombres! ¡Les pueden ser ganas! ¡Como se hace una histeria de atrás! ¡Una histeria de ambos hombres! ¡Eco para arriba! ¡Vamos! 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 Y el que se lo sepa lo ponga también fuerte. Vamos a ver, vamos a gastar esto con el alma, y nos vamos a enborotar para arriba, y el que no salte, se va, uno, dos, tres, ¡una historia! ¡Súbe, súbe! ¡Súbe! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Este bailarino es la vida que ocurre el tiempo Esta visita va conmigo como divino Este bailarino es la vida que ocurre el tiempo Esta visita va conmigo como divino ¡Dónde está toda la soltería esta noche! ¡La mujer es que no ha rendido cuentas a ningún hombre! ¡Y los hombres que venimos conciertos esta noche! ¡Para toda la mujer es hermosa, no hay duda! ¡Suéltalo! ¡Ey! ¡La presidencia! ¡Suéltame! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Eduardo! Cuando el niño que se forma, se tope Cuando el niño que se forma, se tope ¡Están listos! ¡Venga! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Gracias! 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 Nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, jamás, jamás. Dice, nunca más, nunca más, nunca más, jamás, jamás. A mi gente, vamos a poner esa paladita arriba todo el mundo, eso. Rompiste mi corazón en pedazos y ya ves, no quiero volverte a ver, jamás, jamás. Te juraste aquella vez, cuando estabas frente al juez, que no me ibas a engañar, jamás, jamás. Nunca más, nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más, nunca más. Nunca más. Ahora solo tengo un adiós para tu alma Alma de miña, no te amé Alma de miña, no te amé Alma de miña, no te amé Que nos manden mis varios para vivir Es un no. Local que me ha nacido No siento vivo el corazón Es como un vecino de Dios Y en el intento por cantar Has llegado y mi cantar es un furo de mi amor 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 ¡Gracias! 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 y y y mami y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo escucharon ustedes, el grupo Julanito, uno escuchando este acordeón y este ánimo, esta sabrosura que tienen estos artistas. Ya me quiero ir para La Concha, que llegue la noche rapidito para escuchar a Julanito tocando para todos los bugueños y todas las personas que han venido acá. Pero yo quiero que sean ellos los que hagan esta invitación precisamente para que asistan todos ustedes esta noche a La Concha. Ahí los dejo. Hey, what's up everybody? Nosotros somos Fulanito y queremos invitarlos esta noche a La Concha Acústica. Guayando. Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí, Fulanito.net. Ya tú sabes. Hey, baby. Woohoo. C'est en ese. Para la feria número 62 de Guadalajara de Bugua hay un invitado muy especial. Se trata de un salsero puertorriqueño que es bien reconocido por su salsa romántica. Se trata de Johnny Rivera. Y precisamente hoy lo tenemos como invitado para que nos cuente un poquito de su trayectoria musical y de lo que espera del público bugueño esta noche. Bueno, antes que nada, pues saludos a todos los bugueños y encantadísimo estar nuevamente después de unos cuantos años que estuve ausente del área aquí de Buga. Estamos para presentarles todos esos éxitos que la gente le reconoce. La salsa romántica de esa que nos trae tantos recuerdos. Y va a ser una noche espectacular junto a otros colegas también que van a estar también, como Rey Ruiz. Y va a ser una noche de música de esa época y de muchos recuerdos y de muchas cosas, canciones lindas. Canciones con las que muchos yo creo que se enamoraron y enamoraron. Como esa voy a conquistar tu amor. Cuando para la lluvia, que soledad, que fue un tema que se pegó mucho aquí en Buga. Y entre otros, pues no vale la pena. Vamos a hacerlo también por primera vez. Y tenemos otra sorpresita que no la queremos dejar saber. La tienen que ver. Esa es la denominada salsa de alcoa, se puede decir. Bueno, es una canción que yo, bueno, ya que estamos en eso y que, bueno, la sorpresa quieren. Es una canción que hice con el conjunto clásico hace muchos años, en el 88, y es un tema dedicado al Cristo de los Milagros. Y lo ensayamos por primera vez y se lo vamos a iniciar. Bueno, regáleme un poquitico de esa canción. No mucho porque queremos que todos los cibernautas, que los televidentes puedan apreciar también esta noche ese concierto. Pero regáleme un pedacito de esa canción. Bueno, esa dice más o menos. Dicen los que lo vieron, que en el río Guadalajara fue que sucedió, que una india lavandera. Mientras tranquila en la piedra, lavando su ropa, encontró una pequeña cruz, que del fondo del río brillaba, dejándose ver, para que la viera, la lavandera. La lavandera se dijo yo, que pensaba comprarme una cruz con lo que me gané, con el dinero a mi pobre compadre, de un problema saqué. Ahora no tengo que comprarme nada, llena de gozo aquella india dijo. O menos así. Muy buena la canción y sobre todo para una ciudad como esta que es religiosa y es la casa del Señor de los Milagros. Es que ahora sí. ¿Qué viene de nuevo para Johnny Rivera en este momento? Bueno, estamos ahora preparando un tema que estamos por lanzarlo ya. En un par de meses estuve grabando un tema que es la continuación de ¿Cuándo para la lluvia? Después de 20 años, pues ahora el tema se llama Por fin la lluvia paró. Y entonces es un tema muy bonito y estamos ya por lanzarlo. Bueno, ¿las letras de quién son de estas canciones tan hermosas? Bueno, las canciones que voy a interpretar esta noche, pues entre esas está Cuco Peña, que fue el compositor de ¿Cuándo para la lluvia? Y por eso está conmigo, de Ricardo Bisueti, que me escribió también Voy a conquistar tu amor. Y entonces esta nueva es de un muchacho que se llama Ricky Ruiz, que es un cantante que también se está dejando reconocer y estamos muy entusiasmados con todo lo que está pasando. ¿Cuántos años de trayectoria musical? 35. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta. Son 35 años de trayectoria musical, donde ha sido bastante ovacionado y muchas mujeres detrás de usted, pero yo sé que las buqueñas no me perdonarían si no le pregunto cómo está el corazoncito de Johnny Rivera. Bueno, feliz. Estoy aquí con mi esposa. Vino conmigo en este viaje. Ella nunca había visto a Colombia entero. Bueno, nos quedamos en Cali, pero contentos, felices. Mis hijos están... Ya, muchachos, ¿qué más puedo pedir? Ya es tiempo para mí y para ella y para nosotros disfrutar y para yo llevarle al público lo que quieren escuchar. Bueno, aparte de presentarse esta noche en conciertos, ¿va a disfrutar un poquito entonces de la ciudad del Milagroso o de visitar la vacía? Sí, ya fui a la iglesia y vi al Cristo lo Milagroso, tomé unas fotos, fui con mi esposa y ya compré mis capularios. Y nada, tengo que ir otra vez porque me quedé corto. Porque son tantas cosas bonitas que hay aquí en este pueblo que pues se quedaron un par de cositas sin comprar, pero las vamos a recoger. Qué bonito que los artistas no solamente se preocupen por venir a entretener al público bugueño, sino también a conocer un poco de la cultura de la ciudad, señor. Seguro, seguro que sí. Esto es bello aquí. Cuando vine en el 94 fue que vine exactamente y ha progresado tanto. Este hotel está bello, este lugar aquí, el Hotel Guadalajara. Bueno, yo los quiero dejar con él para que les haga una invitación muy especial para que terminen de disfrutar de la Feria Número 62 en Guadalajara de Buga. Y su saludo para todas las personas que nos están observando en este momento. Bueno, seguro. Saludos a todos los bugueños y en verdad cordialmente los invitamos esta noche para disfrutar de un concierto espectacular con todas esas canciones que ustedes quieren escuchar y que ustedes hicieron las preferidas y las favoritas. Así que los invitamos. Se lo dice este servidor, Johnny Rivera. ¡Vamos allá!